Vamos con este videito, entonces. Hay temas que yo prefiero escamotearlos, ¿ok? Yo prefiero dejarlos de lado porque no sé si mi audiencia los va a entender, ¿ok? Pero vamos a tirarnos a la piscina, ya que tenemos un par de losetas, por lo menos de agua, ¿ok? Vamos a ver si ustedes pueden, más o menos, recoger la información que les voy a proveer, ¿ok? Ahora bien, se habla mucho del nuevo orden, ¿ok? Del nuevo orden a nivel mundial y la gente se confunde mucho cuando hablan de estas cosas. Por supuesto, todos ustedes saben que a mí me encantan esas cosas, pero yo no les hablo mucho de este tema, ¿ok? Se lo tiro por ahí de manera casi de perfil en todos mis videos. Cuando hablamos del nuevo orden, estamos hablando de dos conceptos o dos aproximaciones que tienen que ver la una con la otra, sin embargo son criterios diferentes, ¿ok? Y parten de constructos teóricos diferentes. El que nos interesa a nosotros es el que tiene que ver con la economía, ¿ok? El otro es el que tiene que ver con temas escatológicos, espirituales, que es el tema que tiene que ver con lo divino, con el fin del mundo, que es un tema que a nosotros en realidad en este momento no nos concierne. Ahora bien, ¿de qué se trata todo esto del nuevo orden? Cuando hablamos de un orden, estamos hablando de un sistema de gobierno que no se lo están imponiendo, ¿ok? Escucha lo que te estoy diciendo. Sígame porque esto es muy importante. Traten de seguir la frasiología que voy utilizando. Se trata de un sistema de gobierno que se te impone. Se te impone porque tú caes en esa polis. Este sistema de gobierno tiene que ver con la forma en que los ciudadanos, los sujetos, el pueblo interactúa entre sí de acuerdo... Escúcheme, por favor, que esto es muy importante. De acuerdo a la constitución de ese pueblo, de esa ciudad, de esa región, de ese reino, establece. Escúcheme. Ahora bien, se te impone. Tú no tomas la decisión de si lo aceptas o no lo aceptas. Te tragas el sapo. Ese es el orden que te toca vivir. Ahora bien, se habla de nuevos órdenes. O del nuevo orden que estaría aconteciendo a nivel mundial. Regresemos un poquito. Cuando hablamos de un orden a nivel mundial, estamos hablando de una moneda de cambio que se te impone. En el siglo XVII, los holandeses, producto de su educación, la educación es un pilar fundacional para transgredir, para transmutar, para trasladarse a un nuevo orden. En la década, mejor dicho, en el siglo XVII, 1630, 1640, 1650, fueron los holandeses, los Dutch. El reino de Holand, en aquel entonces, el reino de Dutch, los que, a partir de su moneda, el Gilder, los que impusieron un nuevo orden a nivel mundial a partir de sus conquistas, sus expansiones, sobre todo en el África, en el norte de Sudamérica, una fracción de Estados Unidos, de Norteamérica, una fracción de la India, una fracción del Asia, mejor dicho, impusieron una moneda de cambio a nivel internacional. El nuevo orden estaba regido por los holandeses, a pesar de las expansiones españolas y portuguesas, luego vendrían los británicos. A mediados del siglo XVII hay una derrota, cae una familia de Habsburgo, de España, a manos de los holandeses. Familias reales también, hasta el día de hoy es un reinado, es un reino holanda, ¿ok? O Países Bajos, como ustedes quieran denominarlo, no importa. O the Netherlands, como ustedes quieran denominarlo, nada de eso importa. El orden te lo imponen y tiene que ver con una moneda. La moneda, además, genera el universo del capitalismo. son los holandeses, son los holandeses, escúchenme, porque esto es muy importante, ustedes que están viviendo situaciones difíciles, a nivel político. Cuando hablamos de capitalismo, no solamente hablamos de una moneda vigente, estamos hablando del establecimiento de compañías, de compañías, empresas, incorporated, LTD, LLC, lo que sea, Sociedad Anónima, ¿no? Como se dice en Sudamérica, Sociedad Anónima, o Sociedad S.A.C., como se dice en México, ¿no? O E.I.R.L., como se dice en el Perú también. La moneda permite que lances a una empresa. Cuando lanzas a una empresa, escúcheme, porque esto es muy importante, lo que buscas es una ganancia. Cuando se genera una ganancia, comen todos. Eso es el capitalismo. El comunismo es otro universo que nada tiene que ver, donde el Estado lo controla todo. El capitalismo permite que la creatividad humana permita lanzar una compañía proveyendo de servicios o productos. Son los holandeses los primeros en lanzar, escúcheme, porque esto es muy importante, en el siglo XVII, 1600 y pico, ¿ok? No recuerdo la fecha, 1614, creo. La primera bolsa de valores a nivel mundial. No solamente habían impuesto su moneda, sino que impusieron el universo de las inversiones, algo muy interesante. la inteligencia los llevó, por supuesto, a tener una marina mercante espectacular, una armada militar espectacular, pero por sobre todas las cosas, la capacidad de negociar y comercializar sus productos. Fueron los inventores del molino, el molino fue trasladado a los buques, todas estas invenciones que vienen de los holandeses, ¿ok? Curiosamente, un reino muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, en un continente además chiquito, ¿ok? Holanda está ahí, donde está Bélgica, donde está Dinamarca, quienes más están por ahí, Francia está abajo, bueno, ya dije Bélgica, ¿qué tenemos? Bueno, Alemania también mordea un poquito más abajo, con su puerto de Hamburgo, arriba está Inglaterra y más arriba de este lado están los países escandinavos, ¿ok? Noruega, Suecia, Finlandia, pegada a Rusia tan vigente el día de hoy, ¿ok? Los órdenes generalmente tienen una vigencia de entre 180 años, 200, 250 años, ¿ok? El orden que impuso Holanda duró más o menos unos 250 años, ¿ok? ¿Quiénes fueron los que se atrevieron a pararles el buque? Fueron los británicos, ¿ok? Fueron los británicos. Ahora bien, los británicos que derrotan, derrotan a los holandeses los británicos y los holandeses tuvieron muchas guerras, ¿ok? Ah, no sé cuántas tuvieron, van desde el siglo XVII, 1600 y pico, corríjame si estoy equivocado, 1650, hubo una, 1670, hubo otra, después tuvieron una guerra casi al finalizar el siglo XVII, y después se tiraron 80 años más y tuvieron otra guerra más con los británicos a finales del siglo XVIII, cuando ya aparecía Napoleón en Francia, hasta que finalmente perdieron, 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 los holandeses pierden una enorme guerra, la batalla de Kepertown, Kempertown, Kempertown, con los ingleses, de ahí comienza un nuevo orden, hay un nuevo orden, escúcheme, comienza un nuevo orden, porque la moneda de cambio, el Gilder, Dutch, holandés, lo que sea, Netherlands, lo que sea, caen y surge la libre esterlina, más o menos empieza a tomar vigencia a partir de 1850 en plena era victoriana, ok, este, sí, ya estaba la reina de Victoria, ¿estaba o no estaba? Sí, acababa de asumir la reina de Victoria, ¡ay! ahí sí que me agarraron, corríjame si estoy equivocado, la reina de Victoria gobernó muere en 1900, 1900, 1889, la reina de Victoria gobernó casi 45, 50 años, anyway, no importa, no importa, más o menos a mediados del siglo XIX, la aposta la toma el Reino unido con todas sus expansiones, con todas sus conquistas, con todas sus colonias en el Caribe, y sobre todo con la ex-colonia, 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 llamada Estados Unidos, que se librerían más o menos a finales del siglo XVIII, la independencia americana fue en 1776, luego vinieron algunas guerras más, pero todo terminaría en esa década más o menos, a finales del siglo XVIII, ¿ok? Ahora bien, se crea un nuevo orden, este nuevo orden trajo consigo toda la revolución industrial, te están imponiendo un estilo de vida y una moneda, ¿ok? Independientemente de que tú tengas una moneda en tu país, en este caso en Brasil, en Argentina, en Perú, en Chile, en México, la libra exterlina te imponía una moneda, al imponerte una moneda te imponen su educación, al imponerte su educación te imponen sus universidades, al imponerte sus universidades te imponen su epistemología, escúcheme porque esto es muy importante, si tú manejas el nuevo orden, el nuevo orden quiere decir el nuevo orden vigente, la segunda mitad del siglo XIX, época victoriana, tú le impones un estilo de vida a los demás, ¿ok? Incluso en la literatura les empiezas a imponer una forma de escribir, sugerían muchos autores que me vienen a la memoria en este momento, que yo los he leído casi todos, van a ser en Estados Unidos, Henry James, Henry James desde esa época, de Bostonians, bueno, Fitzgerald vendría después, T.C. grandes autores, Tennessee Williams, bueno, esos son ya del siglo XX en realidad, el mismo Hemingway, todos estos autores vendrían después, pero son impuestos por autores que venían del nuevo orden, que era el nuevo orden británico, el nuevo orden británico, este nuevo orden tenía como planteamiento medular, no solamente la expansión británica, sino la moneda, la moneda, ahora bien, para que tú impongas, escúcheme, porque esa parte es muy importante, para que tú impongas un nuevo orden, tienes que haber derrotado a otras naciones a partir de las guerras, está de más que les explique que existen nuevos órdenes internos en cada país y además existe un nuevo orden a nivel mundial, me refiero al nivel mundial, es el tópico que nos ocupa y no me quiero ocupar del tema escatológico, divino, espiritual, que es otro nuevo orden que tiene que ver con el fin del mundo y cosas como eso no, dejemos eso de lado, entonces, ya hemos hablado del nuevo orden que impusieron los holandeses, del nuevo orden que estarían imponiendo a estas alturas del video los británicos, hasta formas de vestir, ¿pero qué sucede? en 1914 acontece la primera guerra mundial y en 1939 acontece la segunda guerra mundial de estas dos guerras sale un país beneficiado ¿cuál es ese país? Estados Unidos de Norteamérica una vez que Estados Unidos de Norteamérica resuelve estas dos guerras mundiales aparece un nuevo orden escúchenme escúchenme y al aparecer un nuevo orden aparece una nueva moneda de cambio ¿cuál es esa moneda de cambio? el dólar el dólar el dólar cada moneda de cambio tiene que tener un respaldo ¿cuál es el respaldo? no solamente la capacidad económica del país el PBI completo sino fundamentalmente el oro el oro fue el respaldo del Gilder Dutch el oro fue el respaldo de la libre esterlina británica y el oro ha sido el respaldo siempre del dólar americano independientemente de algunas eventualidades que han habido sobre todo vamos no sé en la época de Roosevelt 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 gobernó tuvo 3 4 corríjame si estoy equivocado tuvo 3 4 gobiernos Roosevelt estuvo en la Casa Blanca como 10 12 años por si acaso este corríjame si estoy equivocado y creo que fallece en plena segunda guerra mundial en el año 71 de esto si estoy seguro este Nixon un presidente muy interesante a mi me gusta mucho eh anunció esta suerte de de fractura de la correspondencia del dólar con respecto a el oro ahora para que entiendan esto es irnos mucho más lejos pero para que un país pueda dominar el mundo tiene que haber un correlato entre su moneda la acumulación de moneda dentro del país y lo que exporta y sus reservas de oro ok Nixon trató de disolver esta 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 familiaridad este y trajo consecuencias ok cada vez que esto sucede ok la bolsa de valores sube es ahí donde muchos aprovechan aprovechan estas crisis para hacer grandes inversiones y acumular para el futuro finalmente no te llevas absolutamente nada loco que mierda yo viví una situación tan dura en mi familia en diciembre del 2021 que si ustedes supieran yo les estoy hablando de cosas que yo mismo hago yo tengo grandes inversiones a nivel familiar ok entonces yo entiendo grandes para mi para mi familia para mi pequeño universo son grandes inversiones entonces hablo de las cosas que yo mismo vivo ok cosas que me tocan vivir ok en estas crisis lo que se hace es que la gente que especula que es Picasso hacemos inversiones ok en la crisis del 71 mucha gente hizo inversiones en la crisis del 29 mucha gente hizo inversiones cuando Roosevelt hace esta disolución de esta paridad creo que fue en el año 33 corríjame si estoy equivocado seis años antes de la segunda guerra mundial perdón mucha gente hizo grandes inversiones y esto genera que la gente se dispare a la punta del cerro y empieza a acumular mucha riqueza y mucha gente que se queda en la plataforma se queda absolutamente sin nada ok ese es un tema delicado al que yo sinceramente de todo corazón una persona que aspira a postularse a la presidencia de la república del Perú no le encuentro mucha solución ok se los digo de todo corazón de todo corazón es un tema bien complicado el ser humano es muy egoísta este es un tema bien bien duro de resolver ok este porque entonces habría que regresar a algunos criterios del capital y yo no quisiera meterme por ahí es un tema jodido ok la repartición de los panes siempre es un tema jodido ok entonces en 1944 45 43 no sé corréjame si estoy equivocado se da el acuerdo el agreement de Bretton Woods ok donde se establece que el dólar el dólar el dólar va a pasar a ser la moneda de cambio a nivel internacional para esto ya había casi caído el francés como idioma este diplomático y se empezaba a imponer el idioma inglés ok cosa curiosa más o menos en esa época cosa curiosa más o menos en esa época las filipinas traslada su idioma hace una mutación del castellano al inglés en términos legales y en términos de comunicación popular el español queda soterrado cosa curiosa son temas muy muy interesantes todo sucede en esa época ahora bien entonces aparece un nuevo orden mundial un nuevo orden mundial ok estamos estamos viviendo el nuevo orden que acontece a partir del año de 1943 de 1944 por ahí hasta nuestra época que es lo que está pasando ahora ahora con todo lo que está aconteciendo olvídense pasemos por la guerra de Corea del Norte Vietnam la tormenta del desierto la guerra de los Balcanes el FML Colombia la guerra de las Malvinas sendero luminoso en el Perú la revolución de Nicaragua los sandinistas pasemos todo eso nos comemos un trozo de la historia ok de repente de repente en esta China campesina decide con Deng Xiaoping vincularse con el capitalismo más o menos a finales de la década del 60 hasta mediados de la década del 70 ok y esto genera que aparezca un monstruo en el espectro internacional ok siempre el nuevo orden está respaldado por un gran ejército marítimo terrestre aéreo ok y también espacial ahora obviamente espacial también cuando la China hace más o menos 50 años se incorpora al capitalismo manteniendo una estructura comunista dentro del gobierno aparece un nuevo elemento en el mercado en el campo de juego hoy por hoy escúcheme lo que les voy a decir hoy por hoy hace más o menos 20-25 años ya casi todo lo que consumimos es chino dígame si estoy equivocado es la verdad no solamente en Estados Unidos en México en Argentina en Chile en Perú en Brasil casi todo viene de la China habría un país que estaría imponiendo el nuevo orden el nuevo orden lo estaría imponiendo la China con todos estos mecanismos de surveillance de estarte vigilando de tratar de comerse el mundo en términos financieros económicos la China comenzó su mercado de finanzas más o menos hace unos 30 años finales de los 80 comienzos de los 90 con ayuda de grandes corporaciones americanas entre ellos Morgan Stanley Lehman Brothers los que cayeron en el año 2007-2008 la burbuja de real estate acá de bienes raíces americana esta China ok que ha generado tantos préstamos a nivel mundial y que ha endeudado a tantas naciones ok hoy en día estaría asumiendo el pedestal de ser los vigentes gobernadores del nuevo orden estaríamos empezando a vivir el nuevo orden chino sin embargo existen algunos atenuantes ¿cuáles son estos atenuantes? los mercados se resisten a hacer circular el yuan chino como moneda de cambio a nivel internacional no los van a tener que imponer a la fuerza porque en realidad nadie lo acepta otro problema que tiene la China es que no solamente no se le acepta la moneda sino que el idioma le genera muchos impedimentos no es tan fácil promover el francés o el inglés o el mismo castellano como promover el chino al reino de Jordania a Egipto a España a México a las mismas Filipinas a Cuba a Canadá donde se habla oficialmente dos idiomas y los 150.000 idiomas de inmigrantes en Canadá no es tan fácil ¿ok? por otro lado independientemente de que la China son 1.4 1.5 billones de habitantes la cultura la cultura oriental siempre ha tenido un ingreso de soslayo en occidente de modo que no es tan fácil para la China imponer este nuevo orden ahora bien militarmente están en capacidad de hacer muchas transgresiones sin embargo sin embargo Australia la India Estados Unidos Canadá toda la NATO europea ¿ok? le pararían el macho a la China sin embargo lo que está pasando actualmente independientemente de que no nos vendan el cuño del yuan chino del idioma chino de la cultura china nos están metiendo el cuño económico por un momento la China agarra y dice bueno en realidad no necesitamos generar un nuevo orden lo que sí necesitamos es tener la sartén por el mango ¿cómo tienes la sartén por el mango? la sartén por el mango se tiene de una sola forma en términos de economía negocios finanzas lo que mierda se te venga a la cabeza una sola forma y escúcheme porque esto es muy importante lo que les voy a decir es por esa razón de que a veces tú sí estás en capacidad de no aceptar el nuevo orden escúchenme lo que les voy a decir para que tú impongas un nuevo orden tu economía tu economía tu economía tiene que basarse en los siguientes principios lo que gastas mensualmente tiene que estar por debajo de lo que percibes mensualmente y este es el gran problema de la Argentina en la Argentina una familia X conformada por padre madre de tres hijos o tres hijas o combinación lo que sea gana 1500 dólares pero vive con 2800 dólares 2800 dólares es por eso que la Argentina nunca va a salir de la crisis en la que se encuentra desde que asumieron los peronistas hace más o menos unos 72 73 74 años corrícame si estoy equivocado por favor es el desastre histórico de la Argentina el peronismo es un asco completo ok anyway para que puedas imponer un nuevo orden lo que gastas tiene que ser inferior a lo que percibes y esa es la virtud que tiene China en este momento sus finanzas están saneadas independientemente de que compran muchos insumos han generado mucha deuda a nivel mundial y su producción es suficiente para satisfacer las necesidades de sus 1.4 1.5 millones de habitantes ¿por qué? porque son muy discretos a la hora de gastar para un chino enviar un soldado a la guerra diariamente le puede llegar a costar para que ustedes tengan una idea 25 dólares para un americano un yankee enviar un soldado a la guerra diariamente elijan cualquier día de los 365 366 días del año vamos a elegir un día 14 de febrero para el gobierno americano para el capitolio enviar a un soldado a la guerra americano el 14 de febrero solamente el 14 de febrero sin considerar el 13 de febrero y sin considerar el 15 de febrero al americano le cuesta más o menos 1300 dólares ven ustedes la diferencia es demasiada diferencia entonces el nuevo orden tiene que ver con la capacidad de imponer un estilo de vida a terceras personas para que interactúen de una manera o de manera tal que guarde un correlato con la premisa de comportamiento que yo estoy promoviendo sugiriendo interponiendo y hasta de manera coercitiva trasladando a terceras personas obligándoles a comportarse de una manera X con otra razón por la que la China tiene impedimentos para consolidar su nuevo orden a nivel mundial es Hollywood la China a pesar de sus intentos de lanzar un Hollywood hace 25 o 30 años no ha podido tener la trascendencia americana no la ha podido tener no la ha podido lograr sin embargo la China está cada vez más cerca de redondear un nuevo orden al estilo chino y para que no se queden descontentos los que tienen el lado espiritual del nuevo orden el nuevo orden espiritual tiene que ver primero con la pérdida de valores sobre todo de Occidente al perder los valores desacreditamos la constitución que es la Biblia siga porque esto es un poquito más grosso al desacreditar los conceptos de la Biblia la Biblia es una constitución nuestro comportamiento se transforma en una debacle al generar una suerte de Sodom y Gomorra caemos en zozobra al caer en zozobra caemos en la incertidumbre al caer en la incertidumbre aparece el anticristo no quería hablar de estos temas porque son más jodidos son más pesados el anticristo es el que traería el nuevo orden para la comunidad judeocristiana es el nuevo orden estaría regido por el anticristo y la colectividad cristiana en este caso estaría esperando el rapto el rapto la llegada o la segunda llegada la segunda venida de jesucristo lo cual marcaría el fin del mundo y los mil años de paz y todos los que conocen de este tema de esta verborragia entienden ok ese es otro tipo de nuevo orden yo les he hablado a ustedes del nuevo orden financiero capitalista que tiene que ver con tu capacidad de sobrevivir en esta puta vida que no les anden engañando por ahí diciendo cosas que no son que el nuevo orden que el esto que el otro que las criptomonedas que si las criptomonedas tienen que ver con el tema del nuevo orden porque es una opción para alguna gente desprevenida eso no tiene nada que ver conmigo yo las detesto yo prefiero la moneda fiat que es la nuestra y se acabó yo no estoy para especular en esas cosas loco lanzas un producto o prestas un servicio nada de pan con mierda aquí hay criptomonedas métaselas al culo son parte del nuevo orden también ok es por eso que compañías como Morgan Stanley como JP Morgan como Schwab están ofreciendo como parte de su portafolio la opción de ahorrar en criptomonedas a mi me parece una estupidez pero cada loco con su tema el mar de grau presente arriba siempre arriba José Quiñones vi el Perú carajo hijo de puta no me jodan más